Te cuento que Scary Movie podría volver en una nueva entrega. Además, ¿sabes quién también amenaza con llegar a la pantalla grande? Game of Thrones. Hay un proyecto en camino. Te cuento que nuestro amigo Carlos Carlin estuvo a todo dar en el estreno en Londres, de Paddington en Perú, con unas imágenes espectaculares. ¿Y cuáles son las novedades que tiene Marvel pronto para Disney Plus? Esto es Sin Escape Plus. ¡Bienvenidos! Los estudios Marvel no se quedan quietos. Saben que son populares, saben que tienen muchas pantallas para explotar su contenido. Así que vamos ahora con los anuncios que hicieron en un video especial, pensando en todo el potencial que tienen a través de Disney Plus. ¿No lo viste? Yo te lo resumo y te cuento los próximos proyectos. Seis nuevas series originales de Marvel Television estarán disponibles. Además, los fans de Deadpool y Wolverine también tendrán algo para disfrutar, ya que la exitosa película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman estará disponible a partir del 12 de noviembre, tras arrasar en la taquilla con más de $1.300 billones de dólares. ¿Pero qué es lo que realmente nos espera este 2025? Vamos a repasar las nuevas series por orden de estreno. Your Friendly Neighborhood Spider-Man, 25 de enero del 2025. La nueva serie de animación en 2D nos llevará de vuelta a los años de Instituto de Peter Parker, justo antes de convertirse en el icónico Spider-Man. Esta serie promete ser un viaje como nunca antes se había visto. Daredevil Born Again, 4 de marzo del 2025. El hombre sin miedo regresa. Daredevil vuelve en esta serie que ya ha sido renovada para una segunda temporada. Matt Burdor sigue luchando contra las injusticias en Nueva York, mientras Wilson Fisk se mete en la policía. Ironheart, 24 de junio del 2025. Riri Williams es una joven genio inventor que ha creado la armadura más avanzada desde Iron Man. Riri tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos mientras trata de encontrar su lugar en el mundo de los superhéroes. Ice of Wakanda, 6 de agosto del 2025. Desarrollada por Ryan Guller, esta serie de animación nos sumergirá en las aventuras de los guerreros de Wakanda que recorren el mundo para recuperar artefactos de vibrante. Marvel Zombies, octubre del 2025. Especial de Halloween. Nos adentraremos en un apocalipsis zombie en el universo de Marvel protagonizado por una nueva generación de héroes que luchan contra una amenaza zombie que crece sin cesar. Esta serie promete ser una mezcla de terror y acción que será perfecta para Halloween. Marvel no solo trae más héroes, sino también apuesta por explorar nuevos universos y personajes que enriquecerán su ya vasto multiverso. Así que si estabas pensando en cancelar tu suscripción vas a tener que mantenerla ahí si te encantan Marvel y los superhéroes porque como ves el 2025 a través de Disney Plus viene con todo el universo Marvel y eso es solo Disney Plus. Después ya hablaremos de los proyectos también para el cine. Una de las comedias más divertidas de la temporada anterior, o sea de comienzos de los 2000, era Scary Movie. Humor absurdo, burlarse de las películas de terror y matarnos en la risa con una premisa bastante tonta pero divertida. Bueno pues, parece que el concepto de Scary Movie regresa. Atención fanáticos de las risas y el terror. Los hermanos Wayans acaban de anunciar el regreso de una de las franquicias de comedia más icónicas, Scary Movie. Fue Marlon Wayans quien publicó la gran noticia en sus redes sociales compartiendo la imagen de Ghostface, el asesino más famoso de la saga Scream y un mensaje que decía Estamos de vuelta, casi después de 20 años. Para los que crecieron con las primeras Scary Movies seguro recordarán lo que fue el fenómeno de estas películas. Un cóctel de terror y comedia que parodiaba las películas de miedo más populares de la época, desde Scream hasta The Blair Witch Project. Los hermanos Wayans se encargaron de reírse de todo, mientras los mantenían pegados a la pantalla con su humor irreverente y personajes inolvidables. La saga que debutó en el año 2000 se convirtió rápidamente en un clásico de culto y aunque las secuelas fueron perdiendo algo de fuerza con el paso de los años, la chispa nunca se apagó. ¿Por qué tardó tanto en llegar esta sexta película? Bueno, después de la segunda entrega, los hermanos tuvieron un desacuerdo con los productores sobre su sueldo y la dirección que tomaba la franquicia. Aseguran que después de su salida la serie perdió un poco de su esencia, pero nunca se olvidaron de los fans, así que quieren volver. Así que veremos cómo nos sorprende y divierte Scary Movie. Bueno, mientras no se olviden de lo más importante que es el humor absurdo y literal, que era muy divertido en este tipo de películas, y además pueden retomar toda una serie de burlas a las películas de terror de esta nueva época, como El Conjuro, Soho, toda la saga del payaso terrorífico y todo eso, lo pueden meter ahora en un nuevo coctel de películas divertidas burlándose del terror. Game of Thrones parece que vuelve, y no a la pantalla chica, sino al cine con un proyecto que podría ser épico. Warner ha decidido dar el gran paso y llevar el universo de Juego de Tronos a la pantalla grande en forma de película. Aunque el estudio había resistido esta idea durante mucho tiempo, parece que finalmente se ha rendido ante la magnitud de la saga creada por George R. R. Martin. Y lo cierto es que esto era algo que se veía venir. No podían dejar escapar la oportunidad de expandir uno de los mundos más populares de la historia de la televisión, ahora en la pantalla grande. De hecho, los creadores de la serie de HBO, David Benifo, y Dan Weiss, habían planteado la idea de cerrar la historia con tres películas, pero en su lugar decidieron optar por la polémica temporada final que tanto dio que hablar. Ahora parece que los fans tendrán lo que querían, una película que reviva el fascinante mundo de dragones, luchas por el trono y traiciones inesperadas. Por ahora todo es misterio, la película se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y no hay detalles oficiales sobre el enfoque o los guionistas encargados de la historia. ¿Será una secuela directa de Juego de Tronos o quizás una nueva historia ambientada en el mismo universo? Algunas fuentes apuntan a que podría seguir la línea de La Casa del Dragón, la exitosa precuela. Mientras que otros rumores sugieren que podría retomar la idea de una serie centrada en Jon Snow, el cual se había planteado antes de ser descartado. Las posibilidades son infinitas. ¿Hacia dónde podrían apuntar? ¿Hacia seguir la historia con Jon Snow, la calés y los dragones y todo como lo vimos al final de la octava temporada? ¿O rehacer un poco la onda que no le gustó a los fans, sino continuar una línea para una cosa mucho más épica? ¿O conociendo un poco el mundo del negocio, como esa serie ya quedó atrás y ahora están apuntando y metiéndole con todo a La Casa del Dragón, podrían mantenerse en el universo que está vigente actualmente y expandirlo en el cine también? Las posibilidades son enormes y me imagino que ese presupuesto también será gigantesco. Apenas tengamos más noticias, te lo contamos. Nos ha encantado ver a Carlos Carlin disfrutando del evento mundial del estreno de Paddington en Perú. Como sabemos, él tiene una participación pequeña en la película, es más, es el que le da la bienvenida a Paddington a nuestro país, en una superproducción que ha sido filmada en algunos escenarios. Bueno, en Inglaterra se ha recreado en estudios mucha parte de la selva, de la ceja de selva entre los Andes y el Amazonas aquí en Perú. Se han venido a filmar aquí también algunas escenas de establecimiento y también se ha filmado en Colombia. Por temas de logística, se tuvo que filmar algunas réplicas de lo que sería el Perú en Colombia. Sin embargo, toda la historia fantástica transcurre en nuestro querido Perú y Carlin estuvo en Londres, en la alfombra, y lo compartió con todos sus fans. El próximo 16 de enero, Paddington en Perú llegará a las salas nacionales y con ello una nueva y emocionante aventura del tierno Cito, quien en esta entrega regresa a su tierra natal. Lo que hace aún más especial esta película es la participación del actor peruano, Carlos Carlin. La película tuvo su estreno anticipado en el Reino Unido, donde se llevó a cabo la premiera a la que Carlin asistió para representar a su país. A través de varios videos y fotos compartidas en sus redes sociales, vimos lo emocionado que estaba el actor por la oportunidad de ser parte de una experiencia internacional. En la alfombra roja, Carlin expresó su gratitud y orgullo por ser reconocido tan lejos de su país, destacando lo honrado que estaba por compartir este proyecto con actores de renombre mundial. Uno de los momentos más destacados de su experiencia fue un encuentro con la ganadora del Oscar, Olivia Colman. Durante el evento, la talentosa actriz británica reconoció rápidamente a Carlin como el oficial de migraciones y ambos compartieron una cálida conversación de este encuentro, que sumó a otros momentos especiales en la premiera a la que Carlin asistió. En los videos compartidos también lo vimos firmando autógrafos, tomándose selfies con los fanáticos del Osito y siendo reconocido por su participación en la película. Los seguidores de Paddington no tardaron en identificarlo y pedirle un recuerdo en este evento. Carlin, que tuvo la oportunidad de hablar con la prensa internacional, también fue parte de las fotos oficiales de la película en la alfombra roja, las cuales fueron compartidas por Sony Pictures. Este evento internacional no solo marcó un hito en la carrera de Carlos Carlin, sino también sirvió como una brillante muestra del talento peruano que tiene para dar mucho a nivel internacional. ¡Qué emocionante! Yo estaba súper feliz viendo todas las historias. Estos eventos internacionales son alucinantes. Y además, la reacción de Olivia Colman, increíble. Hugh Jackman también. Hugh Jackman, ¿ah? ¡Ojo! ¡Ojo que Wolverine estuvo en la primera! Hugh Grant, también feliz de la vida. Y Hugh Bonneville, que es el que hace el papá adoptivo de Paddington, también compartió con él grandes momentos. Así que gracias Carlin por compartir en tus redes. Todos aquí en el Perú estábamos igual de emocionados que tú. Y ojalá que esto abra las puertas para más talento peruano que pueda trabajar en el extranjero. Y Paddington con todo, en enero. Ya sabes que todo el contenido que a ti te gusta lo encuentras en las redes de Cinescape. Y si eres otaku, te encanta el K-pop y el K-drama y todo eso, encuéntralo en Asiescape, que va los jueves. Y tengo premios K-poperos esta semana también. Así que no te lo pierdas el jueves en las redes de Cinescape. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!